Siempre que veo este minuto digo lo mismo, la capacidad que tiene para despiarse del ritmo en el momento que le place y de repente volver como le sale de los cojones me parece apabullante la noción del tempo que tiene. Creo que es una de sus grandísimas virtudes, tiene muchas, pero eso de dejarlo ir y volver cuando le sale de los cojones y caer en el sitio perfecto, amigo, eso es una virtud enorme, mira esto. Lo de asesino de ahora es lo que digo, cada vez que veo ese minuto me parece una clase magistral de cómo hacer lo que te dé la gana con un ritmo, sin tanto despliegue de variación de flows, no sé qué, pirotecnia y tal, pero preciso, hiriente, cambia el registro, la noción del tempo, es brutal.